. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No. No, 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 no. Jamás quedé inmerso en tus sueños volviéndome adicto a tus besos La luna que llena no me deja respirar Se rompe la cadena que tu amor me vuelve a pensar La luna que llena no me deja respirar Se rompe la cadena que llena no me deja respirar Se rompe la cadena que llena no me deja respirar Corazón, la luna que llena no me deja respirar Se rompe la cadena que tu amor me vuelve a pensar Y aunque tiempo pasará la luna seguirá Se rompe la cadena que llena no me deja respirar Se rompe la cadena que llena no me deja respirar La luna que llena no me deja respirar Se rompe la cadena que llena no me deja respirar Se rompe la cadena que llena no me deja respirar Se rompe la cadena no me deja respirar